Bueno, hoy nos acompañó aquí en una jornada nocturna el alcalde Carlos Fernando Galán de la mano de integración social. ¿Cómo nos fue con esta población habitante de calle recorriendo cada uno de los centros y además de eso, recorriendo las calles? Pues no, hoy quisimos hacer un recorrido que nos ayudó a organizar el secretario de integración para conocer la oferta que tiene Bogotá para los habitantes de calle. Hicimos una visita al Centro de los Mártires, aquí a Batatá. También hicimos un acompañamiento en el abordaje en calle en varios puntos de Bogotá y es entender cómo está funcionando esa oferta, hablar con los habitantes de calle que están accediendo a la oferta para ver cómo podemos mejorar la oferta, entender que esto es también un esfuerzo para hacer una ruta que permita que las personas que están en esta situación puedan eventualmente tener con el apoyo del distrito la posibilidad de reconstruir su proyecto de vida y eso incorpora, digamos, ir construyendo una confianza. Es impactante la labor que cumple la tropa social y la forma como abordan a los habitantes de calle y les generan confianza. Esa vocación es realmente clave en este proceso. Entonces fue muy interesante conocer eso ya en la calle, en detalle, cómo se hace todos los días y los retos que tienen todos los días de lograr convencer a habitantes de calle para que vengan a los centros, para que duerman en los centros. Entonces es una apuesta muy interesante que queremos fortalecer, mejorar para ayudar a que cada vez más habitantes de calle puedan acceder a toda la ruta y ojalá llegara a salir de la problemática en la que están viviendo. Además recopilamos opiniones, ideas para el plan de desarrollo que se nos viene para Bogotá. Entonces aquí en Bogotá estamos escuchando a todas las poblaciones. Así es, así es. Y claro, el distrito, digamos, el año pasado se identificaron más de 13 mil atenciones a habitantes de calle. Es una población que estamos atendiendo y que queremos atender mejor. Queremos ver, identificar y entender mejor cómo podemos ayudarla mejor. Es parte del ejercicio que tiene que ver con eso para que nuestro plan de desarrollo que será presentado al Consejo de Bogotá a finales del mes de abril incorporemos elementos que nos permitan fortalecer esto que se está haciendo. Vamos a enviarle un mensaje a los ciudadanos. Aquí lo va a enviar el alcalde y le va a decir que sí le estamos cumpliendo a Bogotá, que integración social se está poniendo la camiseta y que esto es un trabajo de todos. Pues es una labor muy importante la que está haciendo integración social que viene haciendo además históricamente que queremos a partir de lo que se ha hecho fortalecerlo, precisamente construir sobre lo construido y entender que este ejercicio clave en el frente concreto de habitantes de calle pues es un ejercicio muy importante que tal vez la ciudadanía en su mayoría no conoce. Tenemos que visibilizarlo porque es un ejercicio clave que tenemos que continuar y fortalecer. Alcalde, muchas gracias. Esto, gracias. Gracias.